Denise Ortiz Pérez, diputada del PAN, consideró que el trabajo de la 58ª legislatura fue bueno, luego de que durante estos tres años se aprobaron diversas iniciativas que beneficiaron a la sociedad poblana. En el tema de productividad te puedo decir que yo lo marcaría desde dos ejes muy diferentes. La productividad que hemos tenido, por supuesto, en tema de trabajo, de iniciativas, puntos de acuerdo, y también en materia de las iniciativas que el Ejecutivo nos envía. En ese sentido, cada una de las iniciativas, puntos de acuerdo, que se han aprobado, pues las hemos discutido desde las diferentes comisiones y de una forma responsable se han votado. Algunos a favor, otros en contra. Yo te puedo hablar de mi trabajo. En ese sentido, en algunos medios que ya empezaron a publicar, estoy considerada dentro de los ocho diputados más productivos. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. Gracias. Gracias.